Gracias. 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 Bueno, porque mi padre era radiofonista también y entonces yo me movía casi siempre, pues eso, iba a verle y entonces mi padre estaba allí entre los discos y dirigía el coro de eructos de Radio Albacete, nosotros siempre dando un nivel. Coro de eructos, se arrodillaba mientras daba las necrológicas y bueno, en aquella época en la que vosotros no estabais ni previstos, había que cerrar las emisiones diciendo, arriba España, viva Franco. Entonces mi padre siempre decía a la mierda después y un día se le olvidó cerrar el micrófono y el a la mierda pues sonó así y vino la policía, o sea que también lo mío aquí en el mundo es un milagro, por todos lados. Por lo tanto es que yo no lo pensé mucho, yo realmente no quería dedicarme a esto, pero todo fue como fluyendo. A partir de ese momento, cuando tenía 16 años, pues seguía trabajando, empecé a trabajar mejor dicho y seguía estudiando, aunque lo hacía por la noche, pero no tenía ninguna vocación, o sea yo realmente presentaba 40 principales, pero no, lo hacía tan mal que venía el director y me decía, el disco se llama así, pero tía, es que hay que hacerlo de otra manera. O sea que todo fue como un disparate realmente, hasta que bueno, pues por confianza entre los dos, entre la radio y el roce hace el cariño y entonces fue eso, es decir que si muchos de vosotros no tenéis mucha vocación, no pasa nada, que luego esto se puede salir adelante de la radio. Ahora lo que pasa es que han pasado muchos años, como decía Guillermo, he hecho casi de todo, he hundido muchos programas, esto no es fácil, he hundido muchos programas también, los he llevado a niveles de audiencia muy por debajo del récord. Esa medalla la llevo yo y aquí estoy. Y ahora pues eso, es que tenemos confianza, no sé hacer otra cosa y la quiero profundamente, me parece el medio más bonito, es un medio bellísimo, que espero que vosotros, los que os dediquéis a esto, sigáis cuidando. Esto no es sentarse y hablar, es una cosa completamente diferente, es transmitir emociones sobre todo. Así que espero que, en fin, que la respetemos entre todos, que ya digo que da de comer a una indigente intelectual como yo, por favor. Gracias María José. Bueno, Alfredo Menéndez, podría decir que todo lo que ha dicho no es verdad, pero... Alfredo Menéndez, bueno, le conoceréis muchos porque es parte de la casa y es profesor de esta universidad. Y Alfredo empezó en Radio Voz, he visto, en el año 96, puede ser, en el año 96, y enseguida entraste en Onda Cero en el año 99. Y los que disfrutamos mucho de la radio de cercanía y de la radio local, admiramos mucho a Alfredo, porque durante muchos años hacía una hora de 7 a 8 en Onda Cero, que era una hora maravillosa, de información local, divertidísima, de servicio público y de actualidad y rigurosa. Imagino que te han dicho esto muchas veces, pero como yo nunca te lo había dicho, pues aprovecho para decirlo públicamente. Y desde el 2013 está en Radio Televisión Española, primero unos meses dirigiendo, editando el canal 24 horas, ¿no? Y desde julio de 2013 al frente del programa estrella de la radio pública, que es las mañanas de Radio Nacional de España, esta temporada junto con Íñigo Alfonso, el otro director y presentador del formato. Perdón, no sé si soy yo el del... Perdonadme que me salto muchas cosas de tu vida, los 8.000 premios que también tienes, Antena de Oro 2015, bueno. ¿Qué es la radio para ti, Alfredo? Bueno, gracias, lo primero, por las palabras. Y he llegado tarde por una excusa tan peregrina como que el programa acababa a la una. He tardado 14 minutos en llegar hasta aquí. Si me han puesto alguna multa, que espero que no, se la paso a la universidad. Pero, bueno, son tres rotondas, ¿eh? De la casa de la radio aquí no hay mucha distancia. Pero hoy el programa lo hemos terminado hace menos de un cuarto de hora. ¿Qué es la radio para mí? Si queréis la respuesta cursi, la radio para mí se parece un montón a mi vida. Porque no entiendo mi vida sin la radio. Desde pequeño, mi padre era taxista y la tenía todo el día puesta, en casa, en el coche. En fin, siempre ha formado parte de mi banda sonora. Antena 3 Radio, que fue la radio con la que yo crecí como oyente, me acompañó desde bien pequeñito. Y luego ya cuando de repente pensé que podía estudiar periodismo, dije, anda, pues a lo mejor la radio es una manera de ganarme la vida. Y pagan encima, y me puedo pagar la hipoteca y tal. Tenía muy claro que me gustaba la radio, pero no jugaba a hacer informativos de radio con cinco años. Yo jugaba a las chapas, que era lo que se jugaba entonces, y punto. Pero la radio sí que luego después, desde ese año 96, que fue cuando empecé hasta ahora, me he dado cuenta de que de alguna manera me estaba esperando. Yo no la buscaba, me buscó ella a mí. Ha sido el medio en el que puedo ser yo, con todos los increíbles matices que pueda incluir eso, ¿no? Pero en el que no me tengo que inventar un personaje, no es que haya que inventarse en la tele ni en la prensa escrita, pero en la radio puedo ser yo. Y lo mismo que estoy diciendo aquí ahora, puedo haberme sentado hace 20 minutos y escribirlo, y luego ponerlo en la antena de otra manera. Pero da igual, puedo ser yo. Es donde creo que soy más dueño de mi mensaje. Si el mensaje es una vasija de barro, pues la vasija que hago hoy es mía, o es más mía que si estuviera en otro medio, donde dependo de la conexión satélite, de la cámara, del maquillador, del que me pone el traje. Me siento muy dueño del producto. Mi producto ahora son tres horas, el año pasado eran seis, y cuando empezaba era una crónica de un minuto o una hora de radio local por la tarde. Tu producto puede durar 60 segundos o 3.600 y eres el dueño de ese producto. Creo que en la radio es donde más dueño eres del juguetito que le presentas a la gente, que a veces te lo compra y a veces no. Y sobre todo la radio, para mí, ha sido la mejor academia para aprender millones de cosas. La radio puede ser escribir, puede ser hablar, como decía María José, pero para mí la radio sobre todo es escuchar. Yo, la mejor radio que se supone que sé hacer es la que me sale cuando escucho y no cuando hablo. Cuando escucho al que me está contando sus cosas, bien sea un presidente del gobierno, bien sea un paisano que hace pan en un pueblo de Asturias. Cuando escucho es cuando mejor radio sale, porque las preguntas te llevan la una a la otra, la radio es charla, por supuesto hay radio creativa, sintonías, músicas, no renunciemos a ningún recurso de la radio, pero para mí, si hubiera que dejar algún consejo, aparte de que no sigáis ningún consejo, si hubiera que dejar algún consejo sería escuchad el doble de lo que habláis y así la radio será mejor entre todos. Es lo único que se me ocurre, además de pediros disculpas por ese cuarto de retraso. Totalmente disculpado. La radio se parece a mi vida, el primer gran titular, ¿no?, que podríamos quedarnos de lo que ha dicho Alfredo. Bueno, y a mi derecha, pues qué voy a decir de Juan Ramón Lucas, periodista que ha trabajado en… Yo miraba ayer preparando esto y digo, solo te falta la copia, Juan Ramón. Y no sé si también, pues se me ha escapado, pero es la única, ¿no?, porque le tengo… Bueno, ya estoy muy mayor, querida. Bueno, Juan Ramón Lucas ha trabajado en Radio Nacional de España, presentó durante cinco temporadas, desde 2007, el programa Estrella. En días como hoy. En días como hoy, lo que ahora es las mañanas de Radio Nacional. Actualmente presenta y dirige la brújula de Onda Cero por las tardes de 8 a 11 y media y ha estado en Televisión Española, en Láser, en Tele 5, en Antena 3, en Tele Madrid, en Canal 9, en La Sexta, vamos, en todos lados, ¿no? Soy muy mayor. Y, bueno, mayor no, pero sí que tienes un Onda, un micrófono de oro, una antena de oro y un montón de premios que no… en fin, vamos a aburrirnos peticiéndolos todos, ¿no? Pero un grandísimo profesional y es un honor para nosotros que estés en la Universidad de Juan Ramón. ¿Qué es la radio para ti? Bueno, buenos días. Bueno, luego daré las gracias porque quiero agradecer el estar aquí, Alfredo, a la Universidad, a todos vosotros, que me abruma siempre estar en un auditorio con tanta gente mirándote y prestando absoluta atención a lo que dices. Siempre tienes miedo a alguien, le vas a decepcionar seguro, pero, en fin, afortunadamente en la radio imaginas, pero no ves a la gente. Tienes tu micrófono y tu ámbito bastante cerrado, pese a la difusión. Bien, la radio, antes me preguntaban, me la han facilitado compañeros vuestros, porque me han preguntado antes, me han hecho un canutazo, ¿qué es la radio para mí? Entonces, he tenido que pensar un momento y, bueno, ya me tengo la respuesta preparada. La radio, y lo he dicho sin pensar tampoco y voy a repetir lo mismo para no ser incoherente, es una forma de vida. Es un poco lo que han dicho ellos y lo que imagino que dirá Virginia. Cuando digo una forma de vida, me refiero no solamente a una forma de ganarte la vida, sino a una forma de entender el mundo. Yo llevo tanto tiempo en esto, desde los 19 años y tengo 60, que no concibo otra cosa. Yo empecé en la radio cuando era la red de emisoras del movimiento Cadena Azul de Radiodifusión. Era la radio de la falange y el franquismo en el año 79. Todavía existía aquello. Por cierto, en ese paréntesis, cuando se habla con tanta frivolidad de lo del franquismo vigente y todo eso, joder, te metían en la cárcel por decir a la mierda o por decir algo, te metían en la cárcel por ser homosexual, te metían en la cárcel por opinar, no por hacer algo, sino simplemente opinar algo diferente, no se podía. Cuando alguien frivoliza tanto que si el franquismo, cierro paréntesis, que conviene que conozcamos la historia para no decir demasiadas tonterías. Dicho lo cual, la radio, una forma de vida, una forma de relacionarme con los demás, puesto que tengo el privilegio de poder hacer todos los días lo que me gusta, que es hablar de y con las personas. Como muy bien decía Alfredo, lo mejor de la radio es escuchar. Te lo permite, tú dices, hombre, si la radio es hablar y hacer cosas. Esto que estamos haciendo es radio, en estado puro. Si se emitiera, sería un programa de radio, una tertulia, un debate, con las preguntas que vosotros hacéis, que podríais ser el público. En este caso sería intercambiable. Entonces, la radio es una forma de entender el mundo, que es mirar con atención, tener la mente abierta y despierta a las opiniones de los demás, y ahora hablaremos en la medida en que los oyentes cada vez opinan más y marcan lo que es el presente y si era el futuro de la radio. Y, sobre todo, algo que me permite todos los días contar cosas y escuchar cosas, conocer a la gente y conocerme a mí mismo a través del espejo que los oyentes reflejan de lo que soy y de los que somos lo que hacemos esto. La radio es un encuentro general. Es escuchar, contar, aprender, vivir. Y es una generalidad, aparentemente tópica, pero es que es así. No podemos decir otra cosa. Yo he tenido la suerte de poder ganarme la vida desde los 20 años con la radio, haciendo radio. Unas veces te pagaban bien, otras veces no te pagaban bien, otras veces incluso no te pagaban, pero siempre hacías lo mismo, radio. Y he de deciros que, aunque el vídeo vaya a matar a la estrella de la radio muchos años después de aquella famosa canción, en realidad no va a ser así. El vídeo sería el streaming y esa especie de manía de transmitir por televisión a través de internet la radio. Pero seguirá siendo radio, porque esa otra televisión en la que surgen debates, se producen debates y se transmiten planificando, no ha de ser radio televisada. Entonces, podemos discutir también sobre el futuro del streaming con la radio, si le resta identidad o no. Pero la esencia de la radio, y eso es para mí la radio, es el diálogo, es la conversación, es la comunicación en estado puro. Y lo que a mí personalmente me ha permitido ganarme la vida y conocer el mundo y conocerme a mí mismo mejor. Gracias, Juan Ramón. Ahora yo haré un par de preguntitas rápidas y la idea es que esto sea un coloquio con vosotros, y que vayáis pensando las preguntas o las dudas que tenéis. El jurado del premio Ondas dijo de Virginia Díaz que era uno de los exponentes más brillantes de su generación como presentadora de programas musicales en un ámbito dominado por los profesionales masculinos. Ella es subdirectora de los conciertos de Radio 3 y directora y presentadora de 180 grados, un programón de Radio 3 que os recomiendo fervientemente. Presenta también cachitos de hierro y cromo en la 2, y es una auténtica referente en el periodismo musical y queríamos también que tuviera presencia en esta mesa de profesionales de la radio. Así que, Virginia, gracias por estar con nosotros. Y la misma pregunta, ¿qué es la radio para ti? Pues, antes de nada, muchas gracias por permitirme compartir esta mesa con Juan Ramón, con María José y con Alfredo. Me siento muy pequeña, pero tremendamente halagada de poder estar aquí. Para mí la radio, pues como decía María José, yo tengo, desde que era muy pequeña, sabía que me quería dedicar al periodismo. No me preguntéis por qué, pero es una cosa que lo tenía muy claro desde que tenía uso de razón. Pero nunca pensé en dedicarme al periodismo radiofónico, pensaba más bien en el periodismo escrito. Y resulta que, es cierto, probé una vez en unas prácticas la radio y dije que no me quería mover de ahí. Entonces, para mí, poderme ganar la vida haciendo radio todos los días es un auténtico regalo. Iba a decir una lotería, pero es que es un regalo. Para mí la radio es imaginación, es cercanía, es eficacia, es bidireccionalidad, todo el rato era muchísimo más con las redes sociales, es amor y sobre todo es pura magia. Y siento ser tan cursi, pero esta mañana empezó así el programa, en el Día Mundial de la Radio, y creo que sí es cierto. La radio es algo completamente mágico. Y también estoy de acuerdo con lo que decía Juan Ramón a propósito de las cámaras. Tenemos que tener cámaras, pues es lo que se impone en la evolución y tenemos que ir cabalgando con ello, pero yo preferiría que no las hubiera y que si era aquello de la magia, de cómo será, la persona que me está hablando, qué gestos pone, qué cara tiene hoy, si es que está más triste o es que está más alegre. Y aparte de todo eso, abro un paréntesis, y os quisiera decir que para mí no solamente es un regalo poderme dedicar a la radio, sino poderme dedicar a la radio musical y poderme ganar la vida con ello, porque creo que somos muy pocos los afortunados y yo desde luego sí me siento muy afortunada de poder hacer esto y poder hacerlo en Radio 3, además. Así que, pues muchas gracias. Bueno, quería plantear, yo cuando llego a clase le pregunto a los chicos ¿qué mis horas de radio escucháis? Se ríen porque la mayoría no escuchan la radio convencional. ¿Qué? No, claro, claro. Alguno escucha la que buena, pero en general, yo pregunto y no... Entonces os pregunto a vosotros, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué estáis haciendo mal vosotros, los de la radio convencional o la radio musical de hoy en día para que los chicos de 19 años en general no sintonicen con la radio? Si lo tienes claro tú, es que yo no sé. A ver, pues es que yo porque mi padre trabajaba en radio y luego porque, bueno, pero porque yo he estado siempre muy enferma pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la COP escuchaba a Juan Ramón Lucas que estaba en la SER que es una cosa de locos. No solo diráis a mis jefes porque si no ya tengo bastante. Bueno, pues ¿por qué no escuchan radio? ¿O por qué no escuchan radio convencional? A mí eso es algo que no me da demasiado miedo. Yo a lo mejor con la edad de ellos, si no hubiera tenido un padre que se hubiera dedicado a esto, pues la radio a lo mejor en mi casa pues no había sonado o no había tenido la importancia que tuvo, ¿no? A mí no me da mucho miedo. Yo creo que la radio, es que la radio necesita de, perdonadme, necesita de un poquito de madurez. Y eso se consigue, no es muy, no hay que hacer mucho mérito. Si es que se consigue simplemente con un poco de vida. Y cuanta más vida tienes, cuanto más sabes qué estás haciendo aquí, más te acercas a la radio. Yo creo que es un medio que siempre han estado por delante la prensa, las revistas especializadas, las revistas musicales, la televisión, ¿no? La televisión te roba el alma y sobre todo para la gente tan joven como vosotros es casi hipnótica, ¿no? Yo lo entiendo. Pero a mí me parece que la radio, o sea, es una señora manchega que está sentada en una puerta esperando que vengan los nietos, ¿no? Yo creo que al final todo va llegando. Por eso no me da demasiado miedo que la gente joven todavía no esté aficionada a la radio. Vosotros, muchos de vosotros estudiáis comunicación, yo he dado clases muchos años en el máster de radio de COPE y ellos siempre llegan diciendo, bueno, es que la radio que hacéis vosotros es muy aburrida, a ver si inventáis otras cosas, ¿eh? ¿Qué es un coñazo esto? Claro, luego les preguntas, de acuerdo, si yo soy un coñazo, sí es verdad, pero a ver, vamos a ver, ¿qué coñazos es que estamos haciendo concretamente? Y suena un grillo, ¿eh? Suena un grillo. Luego, de acuerdo, contadme por favor las ideas que tengáis acerca de cómo vamos a revolucionar esto para que de verdad estéis al otro lado. Y suena otro grillo. Es decir, la radio me parece tan maravillosa, tan fácil y tan difícil al mismo tiempo que creo que hace falta un pozo para llegar a ella. Pero, como digo, eso no tiene ningún mérito, es esperar que pase un poquito la vida. Nada más que eso. El orden en el que queráis, ¿eh? Si alguien tiene... Pues, como mi reflexión va a ser breve, yo ampliaría el foco a qué estamos haciendo mal en la radio para que no se sumen los oyentes más jóvenes. Qué estamos haciendo mal los medios de comunicación tradicionales para que cada vez se consuma menos televisión en los formatos habituales, menos prensa escrita, que vamos a hablar de la prensa escrita, que tiene su propia crisis ya desde hace mucho tiempo, para que se consuma menos y que se está haciendo mal en la radio para que se consuma menos. Seguramente podremos hacer muchas cosas para que se sume gente como vosotros a la radio generalista, de hablar o musical, la radio de difusión más mainstream, por así decirlo. Pero, por otra parte, como dice María José, hay un aspecto que tampoco me preocupa. Antes o después, aunque se vaya elevando la edad en la que dicen las encuestas que se incorpora el oyente a la radio generalista, antes o después acaba llegando. También es verdad, y lo pongo en el plato o bandeja de entrada de la autocrítica, que tendremos que hacer a lo mejor formatos más atractivos, más interactivos, con los podcasts se están haciendo maravillas, gente que solo hace podcasts que no sale en la emisora tradicional y se están haciendo maravillas, o radio tan creativa como la que os recomiendo que podáis disfrutar también en Radio 3. en toda esa esfera que acabo de dibujar, me puede quedar parte de la reflexión. Una, no creo que la radio esté haciendo nada peor de lo que están haciendo otros medios, porque efectivamente hemos ido perdiendo al consumidor habitual por la competencia con redes sociales o el consumo que puede haber de YouTube y otras cosas así. Tendremos que hacer formatos a lo mejor más atractivos, pero no pasa nada. Señora Manchega, estaremos esperando ahí y os recibiremos y mataremos al cordero más grande para hacer la fiesta el día que vengáis. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que si queréis ser periodistas y no escucháis la radio, estáis haciendo algo mal, porque solo se puede cambiar o mejorar lo que se conoce. Los grandes revolucionarios de las artes, del flamenco, de la pintura, conocían muy bien su oficio, su universo y a partir de ahí empiezas a modificar. Por tanto, insisto, es importantísimo que escuchéis esta radio que no escucharíais si no fuerais profesionales, porque solo así podréis cambiarla. Y luego, en segundo lugar, ya voy a la parte nuestra. A ver, han cambiado las formas de relacionarse. La radio tradicionalmente era un medio de compañía. Ahora ya no hace falta la compañía de la radio porque tenéis redes sociales. No hace falta la compañía. Por tanto, ese elemento de la radio se diluye, desaparece. La radio en directo te ofrecía... La única posibilidad de escuchar la radio tradicionalmente ha sido en directo o en algunas grabaciones de programas en directo. Ahora puedes escucharlo en podcast. No la escuchas en directo porque en directo te estás relacionando con tus amigos a través de las redes sociales o estás leyendo o estás estudiando. Entonces, vas al podcast. Ese movimiento es lo que creo que no hemos entendido y empiezo por mí mismo en los medios de comunicación. Y esa es una de las razones. Luego hay otras. Luego está lo de la edad, tal. Pero esa es una de las razones por las cuales estamos perdiendo y debíamos revisarlo. Luego está también la cuestión de los contenidos. Que quizá los contenidos que ofrecemos puesto que los estamos haciendo gente que ya tenemos una edad por mucho que haya gente joven en los medios pero esa gente joven no tiene capacidad de mover las escaletas o los contenidos de los programas a lo mejor los contenidos tampoco son los adecuados. Con lo cual vuelvo sobre todo a los que vais a ser periodistas a la necesidad de que escuchéis la radio para saber qué es lo que hay que cambiar para que no se oigan grillos cuando se pregunta. Entonces, yo creo que la reflexión que nos tenemos que hacer desde los medios de comunicación y el territorio en el que vosotros tenéis que innovar es el de los contenidos desde luego pero también el de entender que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y ya no puede ser lo mismo la radio. Entonces, la radio tiene que convertirse en algo que sea útil como era para la compañía. ¿Qué es una radio útil? Una radio en la que como hacen con las radios locales en Estados Unidos se conviertan en plataformas en que la gente interactúe en que la gente diga bueno, pues está pasando esto ah, pues no voy por allí o está pasando esto otro que se parezca a una red social bueno, vale es una de las posibilidades también la posibilidad de dividir compartimentar aún mucho más los grandes programas que se pueden emitir en directo pero que tendremos que pensar nosotros que se van a escuchar parcialmente en los podcast en general yo creo que todos en este universo que va tan rápido debemos pensar que las cosas van a cambiar no solo los taxistas fundamentalmente los medios de comunicación porque a mí me preocupa una cosa la radio siempre siempre ha sabido aprovechar como ningún medio el cambio tecnológico y cuando llega internet también dice no, internet o la tele se van a cargar a la radio no, no, no la radio adquiere más personalidad más brío e incluso internet lo utiliza para aumentar su difusión perfecto pero en este momento creo que la radio está perdiendo ese folle está perdiendo ese folle porque no estamos entendiendo la medida en que el mundo nuestro está cambiando también entonces si somos capaces de sentarnos alrededor mirar cambiar la forma de emitir la publicidad cambiar los contenidos de los programas cambiar la estructura de los programas dar más voces a la gente que tiene ideas a lo mejor empezamos a cambiar las cosas y empezáis a estar atentos esa sería la reflexión en síntesis desde nuestro lado pero desde el vuestro es importantísimo que os molestéis puesto que queréis dedicaros a la comunicación en conocer cómo es la comunicación que se hace ahora y ver dónde se puede cambiar lo que tengo que decir bueno yo estoy de acuerdo con todos vosotros porque realmente es así pero el problema fundamental que yo veo es que claro la tecnología avanza a unas velocidades que es imposible que nosotros la podamos alcanzar vosotros ya habéis nacido con esa tecnología pero nosotros no yo nací en el 74 quiero decir he visto un mogollón de cambios y yo sí he crecido con la radio y he crecido con la televisión cuando no solamente estaba la televisión española y el UHF entonces nosotros intentamos seguir a esa tecnología pero es imposible que la podamos alcanzar por esta velocidad que que desprende si intentásemos alcanzarla yo creo que la la radio en sí perdería su esencia pero sí es cierto que debemos innovar y debemos cambiar muchas cosas por ejemplo se me ocurre en mi caso que hago radio musical pues hacer mucho más hincapié en los podcast puesto que el oyente que siempre además escucha la radio de manera solitaria porque no nos agrupamos en torno a un transistor para escuchar la radio como vemos la televisión la escuchamos de manera individual pues hacer mucho hincapié en que tú puedes escuchar este programa donde quieras cuando quieras como quieras solamente con este aparatito y entonces ahí sí podemos conectar un poco más pero es verdad lo que dice Juan Ramón tiene que haber también un esfuerzo por parte de la gente más joven para que se interese y se aproxime a un medio tan bonito como es la radio nosotros podemos cambiar pero no podemos dar la vuelta y a día de hoy lo bonito de la radio es que además sabe convivir con la tecnología en internet por ejemplo y yo creo que la relación con el oyente sigue bastante intacta creo que la persona que escucha la radio va a escucharla toda su vida pero claro la gente nace crece se reproduce y muere entonces tenemos que conectar con esa gente joven para que no se nos mueran todos los oyentes y eso es así pasa de la BBC que están muy preocupados por este tema y pasa también aquí pero yo creo que es muy importante insisto lo que decía Juan Ramón que tenéis que interesaros por la radio nosotros nos vamos a interesar por toda la tecnología y por intentar cambiar y acercarnos a vosotros y a veces también me planteo incluso el lenguaje que utilizamos puede ser que para ellos no sea molón pero claro puedes hablar de una manera más o menos informal evidentemente no nunca pedante pero tampoco te puedes arriesgar a la chavacanería hay que a decir en plan a todas horas por ejemplo claro algo así eso pasa ¿no? solo una cosa ¿has terminado? sí, sí, sí ¿sabéis lo que es UHF? ¿quién sabe lo que es UHF? era la segunda cadena de televisión cuando solo había una televisión deberíais perdonad es que estoy un poco ne, ne, ne pero deberíais saberlo y deberíais saber también que con esto se hace radio y podéis hacer radio perfectamente con esto de hecho hacéis radio cuando colgáis cosas en Instagram pero con imágenes es más radio que televisión es la radio con imágenes que es una de las evoluciones que tenemos que aceptar de la radio la radio está ahí la radio es la comunicación de todos los días la radio es lo más sencillo insisto lo que decía antes es radio pero tenéis que conocerla y la historia de la tele también y de la radio hace unos años yo le escuché a Manolo Lama creo que la frase no era de él para Manolo Lama no, perdona Paco González que decía hay que vivir como si Twitter no existiera y os quería trasladar este debate también al mundo de la radio porque antes el oyente era ese señor que escuchaba y que a las 10 menos 5 cuando estaba acabando la tertulia entraba un poco filtrado por el productor para decir que le parecía lo que tú estabas contando el oyente también era el que Pumales le vendía el cibergras y estas cosas pero ahora el oyente este pero ahora el oyente está en Twitter o el que está en Twitter no escucha la radio y solo interactúa para crear polémica o para quedarse en la anécdota o para ¿cómo es vuestra relación con las redes sociales y con la radio? ¿cómo es esa? el oyente no sé el problema es cuando confundimos un segundo Juan Ramón es que además quería apuntártelo a ti porque te he visto recientemente tener que salir a defender a una persona a la que tú has fichado para tu programa y que se te han echado encima porque a mí se me echan encima gente en Twitter que dicen que es una fascista estas cosas a mí se me echan encima por cualquier cosa porque soy muy activo en Twitter lo que pasa intento no siempre lo consigo diferenciar Juan Ramón Lucas el que publica en Twitter y la persona que hace el programa yo que cuando se me juzga profesionalmente como periodista que se me juzgue porque hay veces que me dicen como eres periodista perdón yo puedo opinar como cualquiera mi opinión es libre mi opinión es libre otra cosa es que yo manipule en mi medio o que yo utilice mi opinión y la de permita que se confunda con información eso es desleal y eso es deshonesto pero yo como ciudadano tengo derecho a opinar y lo hago en Twitter y me enfrento a mucha gente y defiendo lo que creo que tengo que defender y me equivoco como me puedo equivocar pero lo que tú decías es muy importante porque a veces tendemos los profesionales a ver hablaré por mí a pensar que lo que se está diciendo en Twitter es lo que está llegando de tu programa y es falso es falso en un programa que te están escuchando cientos de miles de personas si hay 10 que están diciendo tonterías tú no puedes pensar que lo que está llegando es lo que dicen esos 10 o si hay 10 que te están elogiando ahora bien es muy importante porque eso te da un pulso como decía antes un pulso una tensión una impresión de lo que está sucediendo con tu mensaje y por tanto te están devolviendo algo y eso es muy importante y eso es lo que decía que la tecnología te permite entonces es una una forma de trabajo más una complicación más entre comillas para el trabajo que tú estás haciendo tu programa y tienes las redes sociales para tener una impresión parcial de cómo está llegando pero no puedes confundir eso con el total de la reacción de lo que dices no puedes modificar tu discurso porque en Twitter está siendo recibido de manera equivocada Twitter es una herramienta Twitter es útil pero Twitter no es el mundo ni las redes sociales son el mundo y el mundo real perdón y el mundo que no es tecnológico que no es Twitter o las redes sociales no puede entenderse sin eso pero cuidado con confundirnos no sé ni utilizarlo ay que bien a ver estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ramón yo por eso en mi perfil no digo redactora del programa de Redar en Cope yo digo indigente intelectual del Atleti bloqueo rápido esas son mis cartas y mis credenciales ¿por qué? porque ahí yo ejerzo mi derecho a como ciudadana y no como profesional de un medio a decir lo que me dé la gana resultado lo he tenido que candar he tenido que poner un candadito porque al final lo que recibes muchas veces por ahí no es agradable vamos a dejarlo ahí a mí me parece importante asomarse a las redes sociales saber un poco efectivamente cómo puede estar cayendo a cierta parte de la población muy concreta y de los oyentes de tu programa lo que estás diciendo pero no me parece lo más importante no lo desdeño pero no me parece lo esencial porque antes decía Alfredo lo decíais todos lo importante en la radio es escuchar no leer una opinión escuchar una opinión es importante leerla no ¿cómo va a ser más importante Juana Calzada de Calatrava buenos días a Haciendo el indio arroba no sé qué no puede ser igual o Barbie hijaputa es que no puede ser lo mismo es que no es que no puede ser primero porque no podemos darle carta de naturaleza a un señor que se esconde detrás del nick que quiera a decirte cualquier cosa me niego a que eso sea importante para mí me niego y digo insisto lo he candado porque a mi madre la respeto mucho pero no puede ser lo mismo y sobre todo no puede ser igual en el lenguaje radiofónico escuchar a una persona comprobar sus sentimientos saber cómo de verdad le está afectando lo que tú estás diciendo no puede ser lo mismo que leer la opinión de Haciendo el indio por cierto es amigo mío por Dios que no porque es indio del atleti con ese nick era probable que fuera del atleti sí sí por enredar simplemente la frase era hay que trabajar como si twitter no existiera bueno él creo que dijo hay que vivir como si twitter no existiera pues peor me lo pones a ver no es que me venga yo aquí ahora de defensor de twitter todos hemos pasado por muchas fases de enamoramiento con twitter yo creo que afortunadamente ahora estoy en la fase más plácida que es la de escuchar leer y que me entre por un oído y me salga por el otro pero a mí sí me gusta ver lo que opina la gente hay que ser muy consciente y creo que lo apuntabais que es a lo mejor el 0,1% de lo que puede significar el feedback que estás recibiendo pero no deja de ser un feedback siempre dentro de unas normas de respeto yo no creo que se pueda trabajar como si no se pueda vivir como si twitter no existiera es un medio de comunicación más le echas un vistazo atiendes a veces te da ideas a veces te da yel y entonces lo apagas y punto no te puede quitar la vida pero es que es como si dijéramos hay que vivir como si la ley de la gravedad no existiera pues no es que la ley de la gravedad existe twitter está ahí y se llamará X se modificará pero han llegado para quedarse esas redes sociales lo que sí que creo es que esta sociedad se merece una reflexión con cómo nos comportamos en las redes sociales el nivel de odio que se traslada muchas veces en esos mensajes y el que te escribes el que te odia el que te quiera a lo mejor no te escribe porque te quiere en la intimidad y en silencio y en su felicidad de su casa porque la radio hace esa gestión y conexión íntima el que te adora no te escribe el que te odia parece que está esperando a que metas la pata con un trastabille en una frase para estar ahí detrás con la escopeta francotiradora me gusta que estén ahí las redes sociales les presto atención pero no me consumen la vida ni intento que modifiquen mi trabajo que me sume pero no que me reste bueno yo en mi caso me gusta Twitter y aprendo muchísimo de los oyentes que escriben porque nos intercambiamos muchísima información en cuanto a canciones en cuanto a artistas y demás pero es verdad que es el escaparate de muchos iluminatis y esto da mucha rabia y aunque te digan oye es mejor que no hagas caso a los tuits así con críticas destructivas pues a mí me quita el sueño muchas noches no respondo a las críticas destructivas pero a las críticas constructivas o las que yo creo que son constructivas si respondo y casualmente siempre se recula siempre que hay un tuit de vaya mierda de programas hecho hoy y dices oye lo lamento mucho yo todos los días trabajo para que a todo el mundo le guste pero entiendo que no le puede gustar a todo el mundo no perdona si yo lo decía porque has puesto una canción cuyo estribillo no me gustaba mucho hombre pues te haya que haya hecho un programa de mierda entonces hay que darle la importancia relativa que tiene y ya está bueno pues el turno es vuestro muchachos y muchachas no sé quién tiene Andrés Fernández España va a pasar el micrófono así que levantad la mano por favor si queréis presentaros y decir vuestro nombre en qué curso y grado estáis estudiando para que os identifiquen los miembros de la mesa venga y si los de arriba dejan de bailar si son los de bellas artes o los de fisioterapia adelante bueno antes de nada buenos días yo soy Marcos de Primero de Periodismo y bueno querría dirigir mi pregunta a ver si puede ser a todos pues genial y si no pues por ejemplo Juan Ramón Lucas que es la persona pues más experimentada por su edad y no no lo digo no me refiero experiencia laboral tiene más años de experiencia Marcos lo peor es intentar arreglarlo no lo intentes arreglar has estado bien es verdad has sido yo el que ha dicho lo de la edad está bien yo solo he acompañado a tus declaraciones bueno lo que yo quería preguntar es a ver al final como cualquier trabajo tiene sus momentos buenos sus momentos malos por mucho que lo disfrutes siempre va a haber algún momento en el que estés mal pero ¿cuál es la experiencia más mala que hayas tenido en la radio? de esas experiencias que tú las vives y dices joe es que podría dejarlo solo por esto joder ¿sabes? muy a menudo me pasa muy a menudo me pasa muy a menudo pero los momentos malos son esos los momentos en los que no llegas a lo que tú sabes que puedes llegar o a lo que sobre todo a lo que tú crees que tienes que llegar porque tu obligación es contar cosas contarlas lo mejor posible y si entrevistas a alguien sacarle lo mejor lo más importante entonces yo creo que los momentos amargos de la radio están vinculados a eso a tu propia actuación profesional porque bueno luego podemos hablar de cuando te echan vale pero eso es como cualquier trabajo o cuando te vinculas afectivamente a alguna noticia que das y que es inevitable cuando hablas de terremotos de atentados de muerte de abuso de niños y estas cosas te atroces pues te vinculas y en esos momentos si lo pasas mal pero desde el punto de vista estrictamente profesional los malos momentos son cuando no haces bien tu trabajo para mí al menos y creo que casi todos podemos estar de acuerdo dos apreciaciones completamente de acuerdo cuando tienes a un entrevistado sobre todo político con un paisano o con alguien que tiene una historia humana ahí simplemente se trata de empatizar y es muy difícil que se te escape más allá de algún matiz un entrevistado con un carácter social si tienes una sensibilidad media tu trabajo lo haces bien cuando un entrevistado político se te escapa vivo y no le has hecho una pregunta o tienes la sensación de que te ha toreado o a lo mejor ese día has dormido poco y se te ha escapado el matiz que luego resulta que es el titular porque ese tío hace esta entrevista en otra radio eso a mí me ha quitado muchas horas de sueño porque la gente no interpreta que has tenido una mala noche y en una radio pública no te quiero ni contar la gente interpreta que una mano negra te ha quitado esa pregunta del cuestionario y entonces es tan agotador explicar que no es así ese es uno y otro simplemente como chascarrillo yo al principio llevaba muy mal equivocarme en antena los chascarrillos los gazapos lo llevaba fatal lo llevaba tan mal que me obsesionaba y por la noche practicaba en mi casa ya se supone que tenía un contrato y me dedicaba a esto porque cuando me sacaban los resúmenes de gazapos lo llevaba fatal y luego ya me quité la tontuna y ya hice mucha terapia después de millones de gazapos y aprendí a relativizar pero de verdad que era una cosa que no sé por qué me dolía la tripa y digo se están riendo de mí y digo pues claro es que en eso consiste esto también en que se rían de uno yo he matado a una persona que está viva o sea que después de eso me he coronado está por ahí músico y larga vida su música pero vamos ya después de eso yo creo que ya más no se puede cagar luego son muchas las cagadas pero yo creo que lo que dice Juan Ramón es cierto no es meter la pata hasta el corbejón lo que te lo que te pone más cerca de la puerta es decir yo no puedo con esto me voy a mi casa es ese martes que no sabes por qué pero no estás no estás en lo que a la altura que tú crees o a la bajura en mi caso en la que en la que tienes que estar ¿no? o sea es ese día que que torpe estoy o sea es que se me está escapando todo o sea que como estoy tan tonta con la sintonía o con esa pregunta porque no la hice bien porque no son son muchos días y muchas veces ¿no? lo bueno que tiene esto es que si te sigue pasando a pesar de llevar más años por ejemplo en mi casa que el cristo de la puerta si te sigue pasando todavía que te cabreas contigo misma dice bueno pues aún estoy un poquito en forma pero no son esas grandes meteduras de pata lo que te indica la puerta cógela venga vete dedícate otra cosa haz unas oposiciones a la caja rural no es más esos días en los que no te encuentras al 100% y no sabes por qué pero te pasa como a todos en la vida pues yo sí recuerdo un día que definitivamente sí que dije lo tengo que dejar empecé diciendo 180 gramos eso de empezar pues imaginaos esto fue el efecto dominó luego dije en lugar de contrabajo contrabando en fin estaba todo además como muy ligado pues imaginaos a día de hoy probablemente si me pasa esto me río y ya está pero ese día me quería morir terminé llorando literal ya está lo siento mucho y la gente decía pero sí puede pasar cualquiera claro lo peor cuando te equivocas es lo que decía Alfredo es verdad que te duele mucho la tripa la cabeza y todo pero lo peor cuando te equivocas es estar pensando todo el rato en la equivocación que has tenido porque entonces ya no hay salida vas a estar equivocándote todo el rato eso es uno de los peores días de mi vida luego ya también menor pero esto de que cambias la canción de orden y tal que el oyente no se entera y te estoy diciendo no Dios mío si llevo dos horas pensando que detrás de esta canción iba esta y la gente no se entera pues eso también hace que que pienses que no eres buena pero bueno que luego todo se pasa también en la realidad hay una cosa muy complicada que es decir bien la hora entonces esto quien no se ha equivocado no voy a entrar a este debate yo llegue a decir yo llegue a decir son las once las diez y media en Canarias que esto es complicado bueno más preguntas Sergio levanta la mano por ahí hay otra está ahí también Carlos muy buenas yo me llamo Carlos muchas gracias por venir yo os querría hacer la pregunta bueno ahora que habéis sacado el tema ¿cómo se consigue olvidar un error? llegas a casa y te olvidas completamente del error que has cometido desconectas ensayas para no cometerlo ¿qué es lo que se hace? ¿lo olvidas de tu mente? en mi caso se olvida durmiendo soy incapaz de quitarmelo de la cabeza hasta el día siguiente con los años he ido y uno también consigue desarrollar mecanismos para que no te hunda la vida porque si no entonces no estaríamos aquí no me van a cortar las venas pero me como mucho la cabeza y si a lo mejor se me escapa una pregunta con un entrevistado un día y se me olvidó preguntarle por la fecha de las elecciones a veces al día siguiente intentas recuperar y la primera pregunta el siguiente invita aunque no venga a dar cuento es ¿y cuándo van a ser las elecciones? y te crees que has hecho ya tu trabajo en mi caso durmiendo allana mucho el camino hay que gestionarlo que te duele la tripa a mi me parece bien porque esa rabia interior de y todo el mundo pero si ha quedado estupendo María José no te preocupes y yo que no me lo digáis encima entonces es difícil aguantar a uno cuando estás así durmiendo a mi se me pasa el caso es que haya que dormir que no siempre se puede a ver yo no sé antes no he respondido del todo a la pregunta porque yo creo que nos ha pasado a todos ninguno por lo menos yo no he pensado y creo que ninguno de nosotros por ese tipo de cosas que te afectan dejar el medio no si puedes haber pensado que malo soy no sé cómo siguen confiando en mí pero bueno mientras yo creo que era era un director de cine italiano norteamericano que decía que bueno la gente sigue pensando que soy un gran artista pero algún día me pillarán entonces yo con mi amigo Chapua Paola que está conmigo en el programa cuando terminamos el programa siempre comentamos hoy no nos pillan hoy no nos pillan entonces ¿cómo resuelves eso? yo lo resuelvo haciendo un buen programa al día siguiente bueno primero con los años terminas poniéndote una coraza ante lo que tienes que ponerte una coraza a mí no me pueden afectar las cosas que dicen de mí en Twitter esta mañana lo menos que me han llamado es patético y voz de su amo y luego me llaman de todo entonces no pueden afectarte esas cosas ¿no? pero sí te afecta cuando has cometido errores entonces la única manera es acudir al refrano español la mancha de mora con otra se quita aunque se refiere a otra cosa en la que yo no creo dicho sea de paso pero al día siguiente tratas de hacer un buen programa y si haces un buen programa eres capaz de limitar bastante las consecuencias de la debacle del día anterior yo en las clases del máster de radio siempre le digo a los alumnos cuando hacemos la práctica real siempre les digo no os escuchéis procurad no escucharos después no vayáis a casa no me voy a llevar el programa me lo voy a escuchar para saber todo lo malo que he hecho si ya lo sabes es mejor al día siguiente hacer otro programa y olvidarte y yo tengo un jefe que hace una cosa que es muy buena mi jefe hay muy pocos días que haga mal la radio suele ser cuando está en el nivel 37 a punto de pasar al 38 en el Pokémon GO ese día no se concentra pero hay una cosa muy buena que hace y es que sale del programa y dice señores he hecho una mierda como un mojón de carretera que lo sepa todo el mundo y va por los pasillos menuda mierda he hecho ahí lo tienen para todos ustedes se la dedico oye es medicinal su jefe por si alguien no lo sabe es Carlos Herrera por si más preguntas yo quería decir que cuando te pasa esto hay que relativizarlo muchísimo al día siguiente es verdad que después de dormir como decía Alfredo se te pasa y sobre todo una cosa que ha dicho Juan Ramón siempre pensar al día siguiente lo bordo y me quito yo esto que tengo encima y ya está Buenas tardes soy Sergio Aguilera estudiante de segundo de periodismo bueno gracias por estar aquí con nosotros mi pregunta muy sencilla ¿qué ingrediente se necesita para hacer un buen programa de radio? ¿qué sencilla? no sé quién se atreve con el menú el veterano el veterano el veterano ahí que se coba el marronil que diga algo por aclamación joder si bueno es importante llevarlo bien porque hay gente que se le nota que no lo hace y está fatal en la antena no a ver los ingredientes para que un programa de radio funcione nadie sabe cuáles son porque si no los combinaríamos de forma adecuada y todos estaríamos el número uno en el GM es en primer lugar ¿cómo hacer un buen programa de radio? ¿qué entendemos nosotros o qué puedo entender yo como un programa de radio que seguro que es diferente a lo que entienden mis compañeros de mesa o no? no lo sé es un programa de radio en el que cuentes cosas que interesan a los oyentes a quienes escuchas y que seas capaz de combinar ese contenido esencial con los elementos de sonido y de ritmo radiofónico adecuados los silencios las músicas las ráfagas y si además tienes la delicadeza de separarlo de esa forma sutil sin que se note pero que permita que luego alguien lo escuche en podcast habrás hecho un producto bastante aseadito creo yo por responder a la pregunta pero es muy aventurado por mi parte porque todos los que estamos aquí si supiéramos cómo se hace un buen programa que es lo que intentamos todos los días pues seguramente si entendemos por buen programa un programa que tiene pegada que tiene referencia que es escuchado pues haríamos otra cosa o estaríamos en los números uno de audiencia que bueno pues Carlos Herrera anda por ahí por esos territorios pero los demás estamos en la pelea y no conseguimos dar con la fórmula ¿te ha pasado la pregunta? no no yo he hundido varios programas como tú comprenderás yo no tengo todos hemos hundido programas pero sabes lo que pasa Juan Ramón que esto y a todos vosotros me da pie para hablar de los que no somos número uno ni siquiera en un programa me explico yo no sirvo para ser número uno de la radio por supuesto yo os digo que no pero tampoco de un programa yo soy una buen número cinco soy una buena tonetti dentro del circo castilla ¿sabes? que vengan los tonetti que han salido ya los trapecistas ahora vienen los tonetti venga pues vamos allá pero yo no soy un no soy el payaso que toca bien el saxofón no soy una buena directora de orquesta yo soy el que toca el platillo y hace al final pin y todo el mundo ay mira que bien ha tocado ahí una vez el platillo entonces en un programa de radio todos aspiramos siempre que acabamos de salir de la facultad y todos queremos dirigir un programa de radio pero no todo el mundo puede hacerlo y sobre todo no se puede hacer recién salido de la facultad entonces hay tantos buenos papeles que se pueden hacer dentro de un programa para que salga bien del todo y aunque tengas el mejor director de orquesta del mundo aunque tengas a Dudamel si no hay un buen platillo hay un buen trombón todos han pasado una buena noche y están dispuestos a dar lo máximo el programa no va a salir bien bueno suscribiendo parte de estos mensajes y por aportar por ejemplo obviedades para hacer un buen programa hace falta un buen equipo y buenos colaboradores lo de escuchar eso ya lo he dicho al principio escuchar el doble de lo que se habla pero eso como ya para mí es teoría básica pues bueno pero escuchar más incluso de lo que pensabas en un principio a la hora de hacer el programa y por romper a lo mejor una lanza la parte técnica el mejor programa del mundo mal realizado una sintonía que entra cuando no toca pues se va al garete y a lo mejor tú ese día eres ahí Tchaikovsky tienes el verbo fino y está todo maravilloso la confianza y complicidad con el que está al otro lado del cristal realización y el compañero en el departamento técnico tiene que ser total porque esos puntos mágicos a veces cuando la radio parece que te traslada y que se te pone la carne de gallina se consiguen con músicas con ráfagas con silencios pues eso es una mirada con la que está enfrente equipo colaboradores un buen técnico y se supone que el torero el que habla pues hombre se le supone el valor como a los soldados si tú eres un paquete da igual que estés rodeado de los mejores pues el programa a lo mejor es decente pero si tú eres bueno y te acompaña a los mejores pues la obligación es que todos los días salga un Ferrari de programa y no os creáis lo que dice Navarro ya te digo pero bueno en fin quería decir aparte de todo esto creo que una de las cosas más importantes es pasárselo bien divertirse pasar un buen rato y sobre todo nunca perder el nerviosismo al micro porque creo que eso significa que le sigues teniendo mucho respeto y creo que nunca se tiene que perder y sobre todo estar muy concentrado o sea pasártelo bien pero sin relajarte en plan de me da igual todo no pasártelo bien pero con mucho respeto y con mucho cuidado y mucha concentración y luego a veces te sale un 180 gramos que esto es así más preguntas bueno buenas tardes y mi pregunta es es cierto que la radio ha perdido un montón de seguidores con toda la era digital entonces frente a este dato preferís arriesgar con temas tabú o directamente vais a lo seguro a lo que sabéis que va a gustar al público bueno antes una apreciación la radio o sea los datos no demuestran que la radio haya perdido audiencia es verdad que está ganando nuevos nichos de oyente en nuevos formatos pero bueno no sé si queréis desde el punto de vista el último EGM el consumo de radio en España es bastante mantenido y contenido a lo mejor la radio generalista pero es que aquí estamos representantes de radio musical también por aportar ese matiz a la hora de dejar una frase tan contundente pues que la contrasten los datos porque eso ayuda mucho pero la segunda parte me parece muy interesante porque efectivamente ese debate muchas veces se produce yo sé que este tema funciona vamos por ahí ojolín es que la audiencia del programa igual este tema no le interesa ese debate de optar por nuevos temas a mi audiencia le interesará el clickbait por ejemplo en las redes sociales o la señora de calza de calatrava le tengo que explicar todas las semanas lo que es el clickbait pues hay que ir haciendo un poco de balance yo tengo 46 años y uno aspira a que el programa que haga de manera obligatoria yo me tengo que parecer al programa y el programa se tiene que parecer a mí a mí me interesan muchas cosas en mi vida privada que soy capaz de dejarlas ahí pero los intereses que tienes con respecto a la generación a la que perteneces una arriba y una abajo en el espectro de 20 años pues tienen que ir también cambiando los contenidos de los que hablas creo que muchas veces y a lo mejor la radio pública más le falta apostar por temas diferentes en el caso de radio 1 que se decía antes porque creemos que nuestra audiencia es de 55 años para arriba y en ciudades de 20.001 habitantes y muchas veces se nos olvida que hay oyentes de 39 años en ciudades de otro perfil de población con otro tipo de intereses así que la segunda parte a mí sí me parece interesante a lo mejor nos faltaría más arrojo para optar por otros temas bueno yo creo que la innovación exige riesgo y tenemos que innovar como yo decía antes la radio tiene que darse cuenta del universo en el que está y de los oyentes que tiene y los que necesita no perder y los que necesita ganar entonces tienes que innovar por no medir la pregunta los temas los contenidos normalmente están en función del tipo de programa para un informativo suelen estar bastante claros aunque también puedes optar por noticias nuevas o no por un determinado tipo de noticias que crees que pueden atrapar un público evidentemente la escaleta del programa la haces pensando en el público porque la radio la haces pensando en el público y pensando en ese público a veces te equivocas muy a menudo te equivocas o a veces no yo creo que la capacidad entre combinar lo que tú quieres contar innovar y atrapar gente y además atraerla es lo que hace lo que conforma la masa del talento en la radio es decir en radio quien sabe combinar adecuadamente todo eso es quien sale adelante y quien hace quien hace bien las cosas creo yo pero si es verdad que tenemos que atender más a las posibilidades que tenemos y menos a los riesgos que corremos pero muchas veces eso ya no es cuestión de los profesionales sino de las propias empresas y eso ya sería otro debate no voy a mejorar esto que han dicho así que como hay más preguntas verdad y hay poco tiempo es indispensable para cualquier radio tenemos que acabar y media así que vamos a hacer creo que nos da tiempo a dos preguntas más vale por aquí bueno soy Rodrigo de segundo de comunicación y es un poco en relación a lo que habéis dicho todos un poco al principio de como hay unos unos programas que ya se empiezan a grabar que empiezan a meterse cámaras en esos estudios de radio en los que ya deberíamos de cambiar la palabra a la palabra que odio Alfredo Arense que es plató de radio cuando nos equivocamos que se cabrea mucho o sea que opináis y que necesidad ahí de meter cámaras en un montón de programas que no están dedicados a ello que no están o sea por qué se empieza a grabar a Carlos Herrera en algunos programas por qué se empieza a grabar a meter cámaras porque pierde el sentido de la radio entonces o sea qué necesidad ahí de hacer eso me gustaría trasladar tu pregunta a los directivos de las grandes cadenas de radio vamos a ver tiene que ver con la evolución aquí tengo compañeros de Onda Cero el plató de Onda Cero es un plató de radio os aseguro Alfredo tú además lo has visto es un plató de radio es un es una mesa corrida imagino que la habéis visto en redes sociales y detrás tenemos unos unas pantallas y delante cinco cámaras cinco cámaras escondiditas como esas de por aquí están en alto no las vemos entonces se transmite en streaming ¿qué se gana con eso? pues hay quien piensa que se gana difusión es cierto se gana difusión y tenemos estamos en un mundo de imagen instantánea bien ahora yo creo que se pierde supongo que las generaciones futuras vosotros pensaréis que no que es lo normal pero yo recuerdo cuando yo estaba en Radio Nacional de España fue cuando nos colocaron por primera vez las cámaras en el estudio en los estudios antiguos que había y me cagué en todo me negué me negué y durante una temporada conseguí que no me las pusieran y al final he tenido que tragar y ahora estoy y a veces pido el streaming también cuando te interesa para una entrevista nos viene muy bien pues en la magnífica entrevista que le he hecho de Carlos Alsina Quintorra pues la vais a poder ver todos en televisión gracias a que tenemos las cámaras y creo que se ha podido ver en streaming también y eso es útil porque eso difunde el mensaje de la radio pero a veces los puristas o los que llevamos ya mucho tiempo y como digo antes como decía antes somos un poco mayores preferimos que el oyente como cuando lees un libro yo prefiero leer un libro e imaginármelo a que su autor me explique lo que me quiere decir que eso es lo que es la radio en streaming estás viendo a la gente lo que hace y tal y yo prefiero que imaginen lo que hago como soy y que hombre cuando tú estás en un programa de televisión y tienes las cámaras sabes que no te puedes meter el dedo en la nariz o no puedes hacer un gesto extraño a un tertuliano pero claro cuando tienes las cámaras y se te olvida a veces quedas fatal porque tú como yo decía al principio cuando estás en radio estás metido en un sitio tranquilo te oye mucha gente pero estás en tu casa y ahora no yo creo que eso quiebra un poco el espíritu de la radio pero es lo que toca me parece bueno nosotros tenemos cámaras porque tenemos cámaras porque la dieta a la que se somete mi jefe obliga a que su cuerpo aparezca por algún sitio yo lo odio odio las cámaras a mi nunca me han favorecido ellos porque son buenísimos todos pero yo casi todo lo que me pueda tapar me va bien pero todavía pasan cosas estupendas pero por ejemplo el otro día es cierto tenemos cámaras por todos los lados nos han hecho a nosotros un plato que también odio esa palabra que es marinador falta nada más que una valenciana con una paella así es igual que marinador tiene unos colores así como los puedes ir cambiando parece otra cosa parece los ángeles de charlie en la carretera de andalucía porque lo puedes ir cambiando de colores ahora vamos al azul ahora vamos al rosa fucsia ahora vamos al rojo ahora vamos a bueno es una guata pero todavía pasan cosas muy bonitas porque nosotros seguimos trabajando para la radio no trabajamos para radio que se ve el otro día estaba Marlaska con nosotros en el estudio y nuestra productora que no para quieta nunca entró para decir a los tertulianos que no hicieran más preguntas y se le olvidaron los tiros de cámara entonces en vez de un ministro estaba apareciendo un culo como el mapa del Brasil y ella además hacía no ya no más os corto el cuello se veía perfectamente todas las televisiones allí de cope María Luisa os corto y todo su culo a mí eso me gusta que pase me gusta que pase me odio las cámaras en un estudio de radio para mí no tienen sentido vale los nuevos tiempos y es lo que hay yo trabajo como si no estuvieran y se consigue no intento no meterme en el dedo a la nariz y ese tipo de ovedades pero como intento en mi vida no meterme en el dedo a la nariz me olvido de que están allí y también os digo que pueden llegar a tener su utilidad pero bueno yo prefiero trabajar como si no estuvieran a mí tampoco me gustan las cámaras en la radio nosotros tenemos tres hay muchísima iluminación en el plató de radio también y yo me di cuenta a la semana así de tenerlas que de repente me subí la tira del sujetador y dije así y luego dije que tontería si esto pasa estás hablando con alguien y pasa pues lo haces con toda la naturalidad del mundo y fenomenal pero yo me pregunto que sentido tiene verme a mí que estoy sola en el programa todos los días hacer un programa de radio musical creo que ninguno puesto que además escuchamos la radio de manera individual bueno aparte que escuchamos la radio de manera individual la radio nos acompaña en otros quehaceres cotidianos entonces si estás por ejemplo cocinando vas a estar así mirando el programa de radio no no tiene mucho sentido yo encuentro sentido a las cámaras cuando hay un invitado especial cuando cuando estás con un colaborador especial también en ese tipo de situaciones sí pero en el resto además es y ahora que hago miro a la cámara como si estuviera mirando realmente a la televisión y le pongo ojitos que no tiene mucho sentido a mí desde luego no me gustan las cámaras pero bueno es verdad que todas las emisoras lo tienen y no puedes decir que no es la evolución tecnológica de la que estábamos hablando antes ¿Quién tiene el honor de hacer la última pregunta? Yo, Alepuz bueno César perdón buenas que tal soy César estudiante primero de periodismo y nada yo quería preguntar por nosotros quería que metáis vuestro punto de vista sobre las nuevas generaciones de chicos y chicas que estamos estudiando periodismo que queremos dedicarnos a la radio sé que por ejemplo Marejo Sea da clases en el máster de la COPE Alfredo Méndez trabaja aquí en la universidad ustedes no lo sé pero supongo que tendrán trato con gente de nuestra edad que quiere dedicarse al periodismo y nada quería que por sí por favor me podéis dar vuestro punto de vista sobre las nuevas generaciones y qué puntos debemos tratar de mejorar o cambiar en el periodismo muchas gracias gracias César brevedad por favor a los miembros de la mesa muy breve hay muchas veces que se pasan por la casa de la radio estudiantes de periodismo que vienen a hacernos entrevistas y la primera pregunta que te hacen es cómo me puedo dedicar yo a esto y yo siempre digo que tienes que insistir y tienes que ser tienes que creer que sí que lo vas a poder conseguir hasta cierto punto esto es como lo de las oposiciones me he tirado 20 años de mi vida estoy dando una posición no he aprobado y ahora qué hago pues no igual te tienes que poner unos límites pero sí que creo que si realmente esto es vocacional que lo es hay que insistir y hay que creérselo porque al final llega si yo estoy de acuerdo esto solo puede ser vocacional y en cuanto a lo que todos tenemos hijos y algunos de vuestra edad y esa conversación con esa generación la podemos tener pero yo creo que estáis más formados de los que estábamos nosotros pero más formados intelectualmente conocéis probablemente mejor que nosotros el mundo en el que os desenvolvéis pero sigo viendo un fallo en conocimiento hay una asignatura que se llama conocimiento del medio que ya lo estudiasteis bien os falta conocer el medio en el que trabajáis o en el que vais a trabajar no porque no se esfuercen los profesores sino porque me da la sensación quizá no sea vuestro caso de que el periodismo su historia cómo se trabaja y qué sentido tiene y cómo se hace ahora os falta conocerlo un poco más pero yo lo comentaba antes con una compañera vuestra y con alguna profesora a mí me encanta ver en los stand-ups en los informativos o sea las las entradillas a esa gente de vuestra edad un poco mayor que son fantásticos que parecen periodistas ingleses que son siempre para mí el referente los sajones los ingleses los norteamericanos cómo hacen los stand-ups cómo hacen las entradillas cómo muestran cómo enseñan es una generación que una vez está dentro se maneja muy bien pero yo creo que os falta un poco de conocimiento de lo que se hace ahora y cómo se hace ahora exactamente para poder cambiarlo como decía antes modo breve César si uno quiere hacer radio que escuche radio y lo decía antes Juanra si quieres hacer algo escúchalo o consúmelo y dos si decía al principio o recuerdo como uno de los consejos que me dijeron de no te inventes ningún personaje y bueno intenta ser tú en antena esto como para ligar ¿no? de ser tú mismo ¿no? pues si quieres ser tú mismo en la radio que es donde creo que más recorrido puede tener porque si te inventas a alguien luego muy cansado tienes que estar toda la vida recordando cómo era aquel personaje que me inventé ah vuelo 605 espérate que abro el zipo fumo y luego igual dejar de fumar bueno pues si eres tú mismo en la radio consigue que la persona que quieres ser en la radio merezca la pena lee, viaja, estudia fórmate en esto y en cualquier otra cosa de la vida y no desfallecer ponte un límite si quieres pero no conozco a nadie que haya querido dedicarse a esto que no se haya conseguido dedicar a esto si de verdad lo quería ella se queda muy como de coello el universo entero conspira para que suceda todo el mundo que quiere dedicarse a esto en una horquilla salarial seguramente mejorable no me cabe ninguna duda acaba dedicándose a esto yo efectivamente en las clases que leí en el máster me encuentro con tenemos aproximadamente 24 alumnos de media todos los años y les preguntas ¿quién de todos vosotros escucha la radio? ¿uno o ninguno? para mí dos puntos menos ya en la nota final y además aprovecho para animar a vuestros profesores a que os bajen la nota si todos los que estáis aquí no estáis escuchando o menos voy a decir Iglesia Noticias que a mí me gusta mucho de la COPE pero si no estáis escuchando ya Virginia no tenéis perdón de Dios que vamos a hacer ya más cosas para captar jóvenes que un programa musical de esas características tan extraordinario y que está llamando un público más joven como vosotros tenéis que escuchar radio colegas es así lo de bajarles la nota ya lo hacemos me han colado una última pregunta de Julio pero Julio pregunta directa a alguien y tienes 20 segundos a María José ¿escucha? a María José que es mi paisana que bueno ¿qué te hace sentir más orgullosa cuando llega por ejemplo un ejemplo por ejemplo Federico Jiménez Losantos tiene menos oyentes pero sí que yo creo que es más influyente el otro día había gente con pancartas con su cara ¿qué prefieres? ¿tener muchos millones de oyentes o que los muchos o pocos que tengan de verdad vayan contigo a muerte? a mí me preocupa hacer radio hay cosas que no me parece que sean hacer radio me parece que sentarte y hablar y a mí me gusta otra cosa y yo creo que no ninguno de los que estamos aquí queremos ver nuestra pancarta en nuestra cara en ninguna pancarta a mí el eje es que yo no lo tomo como algo mío porque lo que yo aporto es ínfimo hombre me va me va muy bien si mi programa va bien pues digo mira otro año más que vamos a cobrar todos los meses pero no tengo ningún interés y creo que la gente de radio si hay una característica que tiene es que huye absolutamente de la popularidad si quieres popularidad hay otros medios no es la radio el fundamental bueno antes de terminar tres cosas avisos muy rápidos a las tres y media cuatro menos veinte os esperamos aquí para la segunda y última mesa redonda de este día mundial de la radio en el que vais a tener la oportunidad de escuchar a antiguos alumnos de la universidad francisco de vitoria alumni que se dedican a la radio a día de hoy y que tienen una visión en cierto modo más cercana a la vuestra por una cuestión generacional no se me os enfadáis y que va a estar también muy interesante vale es una mirada muy diferente e interesante la mesa redonda que va a moderar alfredo valense y nada el agradecimiento me quería quedar con dos o tres frases que he escuchado durante la mesa redonda la radio se parece a mi vida la radio es una forma de vida es amor y pura magia de ciudad virginia y me ha gustado esta reflexión que hacía María José la radio requiere un poco de madurez twitter no es el mundo ha dicho Juan Ramón Lucas y luego los ingredientes para hacer buena radio muchas y me ha gustado también el recordatorio a los técnicos que suelen ser los grandes olvidados de los que estamos delante del micrófono y conclusión si queréis hacer radio escuchad la radio gracias a los cuatro a Juan Ramón a María José a Alfredo y a Virginia a Victoria a Butler aний ať a Kalau a a a a Gracias.